Muy fuerte, lo sé, a veces pienso que puedo, que ya puedo tocarlo desde otro lugar Esos días tan complejos que han estado viviendo Claramente se recupera más rápido quien deja, porque si tomó esa decisión es porque ya estaba listo para terminar la relación Ha pasado ya un tiempo desde que Paola Rojas le tuvo que hacer frente a una de las situaciones más complicadas de toda su vida Debido a una indiscreción su vida privada Quedó expuesta al ojo público A raíz de ese suceso la periodista aún recuerda las enormes emociones que tuvo que pasar durante ese momento tan difícil Ella incluso mencionó que tuvo repercusiones en su estado de salud A través de la nueva emisión del programa Netas Divinas, Paola Rojas comentó que pudo salir avante de ese escándalo Con total transparencia la también presentadora Junto con sus compañeras estaban abordando el tema de la ley Olimpia Paola tomó la palabra para comentar Como el escándalo con su ex esposo le hizo mucho mal de manera inmediata Con sus propias palabras Paola mencionó Probablemente lo que más me dio fue la violencia digital Hubo esta percepción de que todos podían pensar que esa era mi intimidad y opinar sobre mí, sobre mi intimidad Una vez más, Paola tuvo que recordar ese momento tan penoso y tan complicado de su vida Donde todo el tiempo le estuvieron señalando Y empezaron a surgir miles y miles de rumores en su contra Paola contó que en su momento ella recibió muchísimos mensajes de apoyo Pero otras personas también la señalaban a ella De ser la responsable de lo sucedido con su ex esposo En ese entonces me enviaban mensajes, muchos muy solidarios y hermosos Pero otros eran p***oso Se les ocurrían muchas maneras de atravesar esa intimidad Me enfermé físicamente porque era muy fuerte La violencia digital no se queda en el mundo digital Dada la profundidad de su relato, sin aguantar más, Paola rompió en llanto Ella aseguró que a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido Ella no puede hablar sin quebrarse Recordando esa situación tan delicada que vivió Visiblemente conmovida, Paola dijo A veces pienso que ya puedo tocarlo desde otro lugar Con más distancia Pero lo cierto es que no ¿Pero cuántas víctimas hay todos los días? La invitación a que te detengas un poquito más Antes de lanzar un insulto, una ofensa O incluso un piropo que no es piropo Antes de enviarle eso a quien sea Recuerda que es una persona y puedes lastimarla Recordemos que fue en el 2018 Antes de iniciar La Copa Mundial de la FIFA en Moscú Se filtró en redes sociales un video íntimo del ex esposo de Paola Rojas Luis Alberto Alves, mejor conocido como Sague Esto demostraba que el ex futbolista le estaba poniendo el cuerno a Paola Por lo que obviamente debido a este escándalo su matrimonio terminó Muchos medios por supuesto señalaron a Sague Por ese descuido tan grande Pero también señalaron a Paola de ser la responsable Y provocar esa infidelidad Después de esto, Sague tuvo muchísimas ofertas de trabajo Casi casi poniéndolo en un pedestal Mientras que a Paola solamente le llovían señalamientos Y malas palabras Esto fue el muro de la fama Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas Chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye 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 Bye